Minutos después de las 3 de la madrugada del pasado 30 de diciembre, dos personas intentaron ingresar por la fuerza a el Market JL de Juan Lacasse. Las cámaras del lugar documentan cómo las dos personas llegan el moto a las 3 y 11 de la madrugada del 30 de diciembre vestidos de chaleco reflectivo y casco. Una vez que descienden de la moto y mediante un objeto similar a un palo de aproximadamente de un metro y medio, intentan forzar una ventana. Mientras se encontraban en plena tarea delictiva, pasa un patrullero por la Ruta 54 que si bien no advierte la situación, provoca que las personas se retiren del lugar. Todos sus movimientos quedaron registrados en las dos cámaras de seguridad. Según informaron los propietarios del lugar, la denuncia fue erradicada en la seccional 16ª de Juan Lacasse. Gracias. 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 Gracias.